Otra vez en la oscuridad, parece que no puedo salir de aquí. Realmente lo más interesante de todo esto es que todos nosotros nos merecemos una parte de noche. Todos nosotros nos merecemos volver a ver el otro lado. Y es interesante descubrir que existe un otro lado, y que se esconde detrás de las puertas, en casas especiales, malditas. ¿Cómo sabes que lo que estás viendo ahora mismo es real o no? ¿Me conoces acaso? ¿Conoces la oscuridad que se esconde en mí? No, no puedo saber si voy a matarte o no. Bueno, eso da realmente miedo. Los verdaderos monstruos están siempre aquí. ¿No es cierto? ¿Cómo sabes que lo que estás viendo pertenece a este mundo? Y no viene desde dentro. Desde dentro. Desde dentro de la oscuridad. ¿Qué pasa, gente guapa? Hoy vamos a hablar de una novela de fantasía oscura. Realidad fantasiosa oscura. Oscuridad realística fantástica. No lo sé. No sé cómo calificarla ni clasificarla. Pero además es una autora contemporánea. Es una autora hispanohablante. Así que hoy vamos a hablar de una gran novela. Sin más preámbulos, bienvenidos y bienvenidas al gran show de la literatura. Venga, vamos allá. Pa, 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 pa. Let's read about it. Pero antes de empezar, no olviden suscribirse, darle al like si os ha gustado el vídeo y a la campanita para que os avise cuando subo nuevo contenido. Y en la cajita de la descripción recordad que siempre tenéis mi Instagram, mi canal de Twitch donde hacemos directos hablando sobre literatura. Y también mi TikTok donde hacemos payasadas varias. Bueno, bueno, bueno. Hoy vamos a hablar de un bestseller. Que tiene un fallo muy gordo. Muy, muy gordo. Que ahora lo veréis. Pero es... Me pone muy nervioso, ¿vale? Pero hoy vamos a hablar de nuestra parte de noche. De la autora Mariana Enrique. Y el primer fallo que hay en el libro, y es culpa de la editorial, es esto. ¡La solapa! ¡La solapa esta! ¡Esta! ¡Esto! Esto fuera, esto nunca, ¿eh? Madre mía, qué nervioso me pone. ¡Fuera de aquí, hombre! ¡Está harto ya! Aquí tenéis. Nuestra parte de noche. Editorial, anagrama. Y tiene casi 700 paginitas este libro. 650 y algo, 660. Premio Realde de novela. Y ha sido un bestseller. Y lo sigue siendo, creo yo. Creo que se sigue comprando a Mansalva. Y he de adelantaros que me ha parecido casi perfecto. Porque tiene un fallo, por lo menos esa es mi opinión, tiene un gran fallo. Pero, ¿de qué trata este maravilloso libro? ¿De qué trata esta maravillosa novela que ha hecho que esta autora sea internacionalmente conocida? Por lo menos en el mundo hispanohablante, ¿no? ¡Wow! Internacionalmente conocida. Pues, seguimos la historia familiar. Mejor dicho, seguimos una maldición familiar. Vivimos en un mundo en el cual existen los demonios, en ese sentido. Pero no como nosotros nos lo imaginaríamos. Sino que existen los médiums que contactan con los demonios. Y existen sociedades secretas que se encargan de traducir las palabras que los demonios se supone que nos van a dar. Para iluminarnos y para conseguir la eterna juventud, la inmortalidad, que no nos afecte ninguna enfermedad, etc. Seguimos a una familia, o a un grupo familiar afincado en Argentina. En Argentina la autora es ahí. Y empezamos en plena dictadura de Videla. Y seguimos los pasos de Juan, que es el padre, que es el medio más importante, el mayor medio del mundo que se ha encontrado hasta el momento. Y de su hijito pequeño, Gaspar, que están huyendo, buscando la forma de esconderse de este grupo familiar. Que lo que quiere es intentar ver si Gaspar, el pequeño hijo, tiene los mismos poderes que su padre. Para poder aprovecharse de esos poderes y contactar con la oscuridad. Que es así como llaman al temible monstruo que se esconde más allá de nuestra propia percepción. Es gratamente impresionante como en esta primera parte, porque el libro tiene varias partes, Mariana Enríquez nos traslada el sentimiento de opresión, de oscuridad, de miedo. El sentimiento de falsas esperanzas, la ilusión mágico divinizadora de santos, de diferentes religiones, diferentes maneras de ver el mundo mágico. Y lo une con los monstruos y las monstruosidades que estaba provocando la dictadura argentina. En este primer viaje, no solo observamos la relación entre padre e hijo, sino también un ambiente opresivo en el que la muerte es quizá la principal protagonista. Vamos conociendo poco a poco diferentes personajes de este grupo familiar, diferentes contactos. Vamos viendo cómo Mariana Enríquez hace muy bien una cosa que me encanta, que es, une lo fantasioso que serían las conexiones o los poderes que puede tener este medium y las conexiones con el otro lado, etcétera, etcétera, con la realidad de manera bastante, bastante, bastante accurate, ¿vale? Está bastante bien hecho esto. No es algo que sobresale, sino más bien que es como una especie de simbiosis. Ambas cosas se unifican, ambas cosas existen. Y tú te acostumbras a ellas y las ves de manera natural, como si no hubiese un sobresalto, como si no hubiese un cambio real entre lo mágico y lo real. Como si realmente existiesen de verdad los demonios. Como si realmente lo que explica aquí, en clave de fantasía, realmente fuese real. Y repito, real hasta el infinito, porque es muy importante. El libro se divide por diferentes partes en diferentes años y muchas veces lo explican diferentes personajes de ese grupo familiar secreto, que tiene muchísima plata y que tiene conexiones con la dictadura argentina, por eso puede hacer y deshacer casi con total normalidad, pues, en Argentina, ¿no? Pueden robar cuerpos, hacer rituales sin que nadie les diga nada, pasar a otros países, traer cosas de otros lugares sin que en las adonas les paren. Es decir, tienen un poder mayúsculo, ¿no? Y se aprovechan, ¿no? De la atrocidad dictatorial que solo trae muerte. Y esa muerte les beneficia. Y ahí es cuando más poder tiene este grupo familiar. Es muy interesante. Poco a poco vamos conociendo el crecimiento de Gaspar y cómo su padre está todo el rato intentando esconderle de los poderes de esa familia. De la búsqueda que esa familia hace con todos los recursos disponibles. Y son muchos. Y son muchos. También conocemos a la madre de Gaspar, también conocemos a la familia, ¿no? En diferentes historias, en diferentes partes. Y vemos también el cambio de Argentina conforme va cambiando, pues, la historia y pasando, ¿no? Porque pasamos de la dictadura a la democracia en Argentina. Y vemos cómo también esa opresión, sobre todo en la historia de Gaspar o en la parte de Gaspar, donde Gaspar es un adolescente, un jovencito, de 16, 17, 19, 20 años, ¿no? Vemos también una cierta liberación de esa opresión que huele a mortajas, ¿no? Entonces, básicamente porque aparecen diferentes liberaciones sexuales, de drogas... Aunque él, él como personaje, siente la opresión familiar de esa oscuridad que no para de perseguirle, pero que gracias a su padre no le encuentra. Poco a poco, al fin y al cabo, esto es una novela familiar. Y como toda novela familiar, cuando alguien se ha perdido del seno de la familia, está destinado a volver a ella. Está destinado a encontrarse de nuevo con su familia. La sangre atrae a la sangre y, como dice muy bien Mariana Enriquez en este maravilloso libro, la muerte viaja rápido. Es lo que no me ha gustado del libro. El final. No os voy a explicar de lo que trata el final, pero no me ha gustado porque me parecía demasiado obvio. Incluso me ha parecido demasiado bueno para lo que antes hemos visto en el libro. Las cosas que ocurren en el libro. Me ha parecido como un broche de oro a una historia realmente horrorosa, ¿no? Porque es la que nos cuenta aquí Mariana Enriquez. Hay muy pocas cosas que den felicidad en lo que nos cuenta, ¿no? Hay muy pocos momentos de luz y de lucidez. También lo diría así. Entonces, el final me ha resultado incluso normativo, diría, no sé. Me ha parecido como un bluff. Podría haberlo terminado mucho más roto, quizá. O destrozado o mucho más oscuro. Que quizá esa sería la palabra. Bueno, en definitiva, es una novela que me ha encantado a pesar de ese pequeño fallo. Y a pesar del gran fallo de la solapa, pero eso no es fallo de la autora, es fallo de la editorial. Anagrama, cuidadico, ¿eh? Os lo recomiendo. Creo que os acercará a una manera de narrar diferente. Una manera de contar el horror y el terror de manera diferente, que se solapa muy bien con nuestros actuales miedos y deseos. También os acercará muchísimo a otros mundos literarios, porque habla mucho de literatura. Porque a los personajes les gusta mucho, sobre todo, la poesía. Y os hablará muchísimo de poetas y poetisas malditas, ¿vale? Que yo me las he apuntado, algunas no las conocía. Y compraré su obra para ver si me gusta o no, ¿no? Es una novela maravillosa, es contemporánea. Voy a leer más cosas de la autora, sí o sí. Tiene libros de cuentos, tiene un libro de cementerios que me atrae mucho, que seguramente será el siguiente que compre. Recomendadísima. Nuestra parte de noche. El título importa también, porque todos nosotros, todos nosotros al final, nos merecemos. Nuestra parte de noche. No debemos huir de ella, porque además, todos nosotros, la tenemos. Recomendadísima novela, premio herralde, bestseller, Marina Enriquez, Nuestra parte de noche. Pues ya estaría, compañeros y compañeras. Con esto hemos terminado, espero que os haya encantado esta maravillosa reseña. Y os mando millones de abrazos y besos desde el otro lado, porque estoy junto a la oscuridad, maravillándome, descubriendo los secretos más sabios. Y como siempre os digo, porque veo el futuro, nos vemos en siguientes vídeos. Chao, chao.